Buenos días, quería en primer lugar agradecerles la invitación a las actividades que viene realizando el Bachillerato de Bellas Artes en conmemoración de un nuevo aniversario de su creación. Son 64 años de vida, 64 años de una historia que tuvo momentos de gloria y de esplendor, que tuvo momentos dramáticos, trágicos y muy oscuros, pero 64 años de una historia que transformaron al Bachillerato de Bellas Artes en una referencia en formación artística en nuestra universidad, en nuestra ciudad, en la región y en nuestro país. Quiero también sumarme a las felicitaciones por la inauguración de estas tres nuevas aulas que empiezan a formar parte de ese hermoso edificio La Noche de los Lápices, inaugurado en el año 2013, después de años y de años de lucha de todos los actores de ese colegio, de ese prestigioso colegio, por tener un edificio propio. Quería también, finalmente, agradecerles a las autoridades, agradecerles a los trabajadores y trabajadoras, docentes y no docentes, y fundamentalmente agradecerles a los alumnos y a las alumnas el enorme esfuerzo que vienen haciendo para mantener el cumplimiento del calendario académico y el sostenimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje en estos difíciles momentos de pandemia y en estos difíciles momentos de aislamiento social preventivo y obligatorio. Desde la universidad tomamos una decisión trascendente y estratégica en mantener el contacto y el vínculo aún en estos momentos de distanciamiento. Y me consta el enorme esfuerzo que viene realizando el BACHI en mantener la continuidad del proceso educativo. Les agradezco realmente la invitación, los felicito por esta inauguración y seguramente tendremos más adelante un momento para conocerla personalmente a las aulas y fundamentalmente darnos un afectuoso abrazo en reconocimiento a la inmensa tarea que vienen realizando. Muchas gracias y un feliz cumpleaños a nuestro querido bachillerato.